Promesas que solo están en la cabeza Pero no cambian el destino Hacerlo realidad nuestra deber y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Ya no quiero más Ver un mundo que no falla y no quiero más Un hogar no está en la cabeza y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más Es que no queremos más Cuando el plato tiene un dueño a todo el mundo Le da hambre a madres con hijos que no comerán Como si esto fuera un lujo, no le vengo con tapujo Solo muestro pa' que vean la realidad El único hambre que yo quiero en este mundo es hambre por la verdad Que algún día no llegará Pase lo que pase No se olvide de donde se nació Si se nace con dinero Que hicimos humanos lo mínimo que quiero, no más Es que juntos sentimos la pobreza existe cuando no compartimos Y si no la vivimos Tampoco lo vimos Si no, ya no quiero más Ver un mundo que no falla y no quiero más Un hogar no está en la calle y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más No es culpa de Dios, pero tampoco culpa al diablo Mucho lo que hago, pero poco lo que hablo Eso, si cada año nos vamos en retroceso Cuando en la vida se le ha puesto más de un precio Así es como me siento en estos momentos Es un sentimiento que no puedo describir Solo lo sé sentir Promesas Que solo están en la cabeza Pero no cambiar el destino Hacerlo realidad es nuestro deber Y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Y yo no quiero más Ver un mundo que no falla y no quiero más Un hogar no está en la calle y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más Ya, 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 ya Yo no quiero fallar Yo no quiero amar